A ver, no tengo ni para bajar el ataque especial, ¿eh? ¡Ay, mira, amigo, tío! ¡Muy épica! ¡Muy épica! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se queda la doy a la mierda! ¡Hirachi! Está siendo dura esta, ¿eh? ¡Hitra! ¿Pero esto qué es? ¿Esta que tiene todos los legendarios o qué? ¡Por cuatro la ataca, eh! Estoy muertísimo Es que no puedo, es que si lo cambio va a matar el otro ¿What? ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Es súper defensivo, es de piquitas Bien, triturar Tampoco No le afecta el triturar, no le afecta las ocultas No le afecta el fogonazo, no le afecta ¡Que no le afecta! ¡No! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos un día más a mi canal! ¡Yo soy ChicoGetaFenix! ¡Y bienvenidos al capítulo 63 de Pokémon Geal Gold Random—LOG extremo! Y bueno, vamos a continuar con la serie de hoy Espero que hayáis pasado un buen fin de semana Y vamos a continuar con la liga Pokémon Que estamos aquí a mitad de la liga, ¿vale? Bueno, resumen, recuento, como la queréis llamar Tenemos aquí a las 8 medallas Las 6 Pokémon que tenéis en pantalla Las 16 vidas que os comenté en los vídeos anteriores Y bueno, tenemos aquí, pues bueno Las curas, los restauratodos, que son 14 Que me tengo que quitar una vida, ¿vale? Al final de la liga, ¿vale? Como ya había prometido Como son 16 restauratodos, pues dos menos Pues nada Las dos vidas, ¿vale? Y un restauratodos más que me he gastado O sea, os acordáis que eran 17, ¿no? 16, las 16 vidas más el extra que me encontré Entonces me he gastado 17, 16, 15, 14 Son 3 Dos vidas O sea, perdón Una vida y media, ¿vale? Una vida y media Ahora De revivir De revivir, 16 Vale, de ahí no tocamos nada Entonces, llevamos por ahora una vida y media Ya vamos a ver qué es lo que ocurre durante la batalla próxima Vamos allá a ver qué es lo que ocurre Tenemos aquí resumen también de brujo Con objeto agua mística de tipo aqua Con picoteo, encanto, cabezazo y deseo, habilidad sequía ¿Vale? Y bueno Tenemos aquí a Kangaskhan O sea, a Monster ¿Vale? Con corte vacío Arraigo, golpe roca y corte cabeza Es de tipo De tipo Uy, ya lo he quitado Joder Eh Tivo planta, ¿vale? Luego tenemos a Pincitas Que es de tipo normal Con Surf Golpe umbrío Gas venenoso Y buena paza Con habilidad cronolente ¿Vale? Y bueno Eh Hemos dicho que la habilidad esta es de enjambre ¿Vale? De la de Monster Luego caballito Tenemos con habilidad bucle aire Gafas especiales Y Surf Llamarada Pulso umbrío Hoja afilada Y es de tipo Eléctrico Luego Cashford De tipo dragón Con Embargo Movimiento espejo Encanto y fogonazo Habilidad bucle aire Con objeto Gafas especiales Y luego tenemos Sapia Warrior Que es Tenemos aquí absorción eléctrica Con que Objeto Guerra rápida Tóxico Avalancha Barrera Y Nada más Bueno Este es de tipo dragón ¿Ok? Bueno Vamos allá Con El Tercer combate De la batalla De la liga Pokémon Así que Espero que os guste Y vamos a ver Lo que ocurre Con La siguiente Que es Bruno Vamos allá Soy Bruno Del alto Mando Me entrando siempre Al máximo Porque confío En nuestro potencial Por eso somos tan fuertes ¿Acaso crees Que tienes alguna posibilidad? No parece que tengas miedo Por tu cara diría Que estás deseando Empezar el combate Perfecto Prepárate Te doblegarás Te doblegarás Ante nuestro Inmenso Poder Ya Un lota nivel Cuarenta y dos Cuarenta y dos Vale Picoteo Primero Perfecto Una baja ¡Nightings! ¡Nightings! Vale Picoteo Afilar ¿Qué se va a subir? ¿Era el ataque? El ataque Vale Bien Creo que va a utilizar Una Poción ¿No? Es por eso Que yo Ah Pues no la utiliza Fíjate Y el trapuña Me quita poco Así que deseo Viene bien Para recuperarnos De puta madre Vale Ahora utilizamos Picoteo Y yo creo que Se puede ir Yendo A tomar un poquito Porcua ¡Eh! ¡Ha fallado! ¿Hola? Bueno De todas maneras El deseo Se hizo realidad Así que no nos quita mucho Nos recuperamos La salud Perfecto Vamos Tienes que aceptar Ataque picoteo Vamos ¡Eliminado! Tecleon Tercer Pokémon Ahí está Siguiente picoteo No le hace mucho daño Tendremos que usar Campezazo ¡Eh! Le ha llevado La remota Me la cidra ¡Qué guay! Ahora se recupera La vida Bien Eso es Derribo Falla el ataque De puta madre Un cabezazo No vamos a arreglar Sin utilizar Deseo A ver Que pan Eh Sube la defensa Porque utiliza Un ataque físico Derribo O sea ¡Ha fallado el ataque Derribo! Perfecto Vamos a atacar Con un cabezazo Vamos a ver 3, 2, 1 Y ¡Uy! Eficaz Chavales Que Cleon Va a tomar Por saco Madre mía Estoy haciendo Toda la día Con el brujo Señores Con Bosken El brujo Es Epicard Vamos Otra vez Ataque Picoteo Falla el picoteo Vaya por dios Atadura ¡Ole! Criticazo Me ha quitado Media vida ¿Un top fort? Hola 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 Deseo Ha usado Atadura Vale Bien Vamos a Cabezazo Y ahora Si no me lo mata Recupera Recupera la vida Vale Atadura Perfecto Eso es Y recuperamos La vida ¡Yepa! Y Ataque Cabezazo Vale Nos quita un poquito Muy eficaz Chavales Con Bosk Se va Con Bosk Se va Se va Madre vida Nivel 52 Chaval Vale Siguiente Gyarados Último Pokémon Tienes que estar Tienes que estar A la altura De los que han caído Antes que tú Deseo No me la juego Se va Se va a subir La habilidad Especial Del ataque Especial Y la defensa Especial Le tenemos Que atacar Por físico Ya A ver No tengo Ni para bajar El ataque Especial Ay mira Bigoteo Muy eficaz Muy eficaz Vamos 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 Se que ha ganado A la mierda ¿Qué? ¿Cómo lo he podido perder? ¿Cómo he perdido? No tengo derecho A decir nada Enfréntate Al siguiente desafío Hostia Chaval Que me echo A todo El Equipo de Bruno Con Brujo Y si intento Cusar a Monster Ahora Tío Brujo Le está haciendo Que te cagas Voy a guardar Por si acaso Hostia Esta es de puta madre Esto Este es Karen ¿No? ¿Son cinco En la liga? Yo pensaba Que eran cuatro Bueno Soy Karen De el tomando ¿Eres Chichi? Esto Se está poniendo interesante Me gustan los Pokémon Del tipo siniestro Me parece que su presencia En combate Es imponente ¿Crees que podrás detenerlos? Espero que tu te esfuerces Al máximo Y que este combate Valga la pena Vamos allá Vamos allá Karen Primero Tien minutos Acabo de ver Trar a Bruno Vamos a por Karen Primer Pokémon De Karen Es un Dropion No me la voy a jugar Directamente Deseo Lático cepa Esto se merece un cabezazo Se merece un cabezazo Para el lático cepa Tío Cuíralo Se merece un cabezazo Para subir la defensa Ahí está Sube el deseo ¿Vale? Me recupera la vida Ahí está Ahí está Perfecto Se ha ido muy bien Vamos picoteo Lático cepa Tampoco es eficaz What the fuck Todo es un Muy bien Muy poco eficaz Todo Voy a bajar el ataque con Kato Faja ¿Qué? No Faja Pues deseo otra vez Siento Que lo que va a hacer ahora Es recuperarse con una poción ¿Os jugáis algo? Con que le ataque con picoteo Con un cabezazo Lo va a hacer Entonces Le voy a utilizar un encanto Por si acaso Vale Se hace realidad Se recupera Vale Perfecto Ahora con el ataque He bajado What the fuck El P es crítico Vale Si no hace crítico Si yo me subo la defensa Y él se baja el ataque Lo tiene chungo Vale A ver Ahí está Lo que os decía Dos o tres P's Nada más Cabezazo Vamos Ha sido duro Ese Drapia ¿No? Vale Segundo Pokémon Sidra Vale Deseo Directamente Mira lo Es que da igual Lo que haga Vale Cambio Vamos Booster Vale Ahora Deseo Socialidad Monster Recupera la vida En vez de brujo Porque brujo Me lo va a matar Si o si También la vida Que le he quitado Antes What the fuck Y ahora Vamos a meterle Un ataque No sé Arraigo Golpecabezas Si meto Arraigo No puede cambiarse Si meto Golpecabezas Golpe roca Si Vamos a meter Golpe roca Vale 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 Perfecto Le baja la defensa Un ataque más Y está muerto Un sombrío Mira Tiene exactamente Los mismos Ataces que yo Pero tinieblas No Tengo que meterle Golpe roca Si no estoy muerto Tengo que meterle Golpe roca Si no estoy muerto Toma Vamos Eso es Hydra A la mierda Vamos Venga Karen Tercer Pokémon Hirachi Está siendo dura Esta Está siendo dura Está siendo dura Chaval Vamos con pizitas Está siendo dura Esta tía Me ha casi debilitado A dos Pokémon Pero todavía No estoy perdido Con las vidas Ni he utilizado Pociones Danza espada Hola Me va a reventar Como hago un ataque físico Chaval ¿Cuál tumbrío? Atadura Hostia Eso va a doler Bien 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 Es muy eficaz Toma 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 Fuera Hitrant ¿Pero esto que es? ¿Esto que tiene todos los legendarios? ¿O que? No me la quiero jugar Gal vellenoso Mira, mira, mira Se sube el ataque y todo Vf para no le afecta y trae encima de tipo verero venga ya o planta de que se dio por dos el ataque por dos el ataque guata para que no haga ataques físicos el propio y sin ataque el quinto no quiero llorar como sea un golpe vamos a ver pero le quita bastante le quita bastante escucha que se está recuperando la vacía como haga un ataque por tres chaval guata para poder avanzar y el balazo físico es físico por tres para 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 4 para que me no me ha asustado mi vida va a votar por la baza vale 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 va a morir voy a utilizar un revivir y a quitarme otra vida chaval what the fuck golpe un brío no me la juego restaura todo un boss en tima cachondeo ya un con cuatro latas es que muertísimo es que no puedes que si lo cambio va a matar el otro qué ha pasado ahí es súper defensivo de este pincel es súper defensivo este pincel qué ha pasado ahí qué ha pasado me lo he cargado me queda uno muc muc vamos con caballito has logrado ponerme en apuros pero no estoy vencida un sombrío de puta madre muy eficaz vamos 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 uy a toquecito el tipo eléctrico pero no tenía absorción eléctrica o era el otro no es una persona muy normal corriente si puedes poner en estos aprietos quiero verlo quiero verlo quiero verlo quiero verlo no tenía absorción eléctrica tío ah no bucle a bucle aire vale 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 quien tenía absorción eléctrica el warrior no si vale no importa no importa está hecho está hecho da igual restaura todo restaura de todo lo que quieras pulso hombre o estás muerto vamos criticado lo haces bien me gusta eso de los entrenadores pokémon fuertes pokémon débiles esa es la visión egoísta que tiene todo el mundo si un entrenador es bueno deberías ser capaz de ganar con sus favoritos tú ya lo has comprendido por eso me gusta tu estilo atlantic el campeón te espera hostia chaval no me lo estoy creyendo eh vale restaura todos tengo que usarlos a este con esto ya serían dos vidas las que pierdo vale voy a usar otra vez porque es que necesito todo el equipo para el campeón ese y el otro vale con esto serían otras dos vidas osea otra vida perdón entonces serían tres vidas las que pierdo al final de la liga vale tenia 17 16 15 2 14 13 otra 12 11 otra tres vidas con lo cual al final de la liga tendremos que tener 16 15 14 13 13 vidas vale 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 18 17 18 18 19 19 20 20 Vamos a por el último, porque quedan diez minutos, yo creo que me los puedo hacer. El campeón. Te estaba esperando Ichi, sabía que finalmente si eras capaz de llegar hasta mi, no necesitamos más palabras, debemos luchar para decidir quién es más fuerte de los dos, como entrenador más poderoso y campeón de la liga Pokémon, yo Lance, el maestro dragón, acepto tu desafío. Último de la liga Pokémon, Lance, seis contra seis, Dragonair. No está, no está randomizado este, es Dragonair, o es que es el de él, o las hay o random de ahí, what the fuck, va, picoteo. Vale, super dientes, sí, está randomizado, yo pensaba que no, chaval, what the fuck, le ha quitado media vida, nada, tengo que matarlo, no menos. Vamos, 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 ese es el último combate de la liga, Regirock. Ve a intentarlo. Deseo. Si no me mata al siguiente, esto no está, what the fuck, bien, si no me mata con ese bote, puedo darle, eh. Voy a hacer cabezazo para subir la defensa porque ese bote, ese bote es físico, eh. Vale, ha follado, deseo. Vamos, vamos, brujo, agacha la cabeza y pierdo un cabezazo enorme. Vale, no es mucho, pero bueno, algo es. Se sube la defensa y es físico, venga ya. No me toques los huevos. Voy a hacer un ataque encanto por el hecho de que hace bote, vale. Pero se sube la defensa, eh. Creo que voy a utilizar encanto todo el rato, me da igual. Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Y si utiliza bote, pues mejor, ¿sabes? Pues así cambio de Pokémon. Vale, le he hecho dos encantos. Y ahora le voy a hacer un cabezazo. Sub la defensa. Bien. Parece un... un duelo de métago, tío. Va, deseo. Vaya. Vale, voy a utilizar el caballito. Más que nada porque el caballito es de especial y necesito ataques especiales. Le he bajado el ataque. No creo que haga mucho el ataque porque le he bajado con dos encantos. Y el deseo es la seguridad, con lo cual recupera la vida al caballito con lo que necesitaba. Y ahora pulso un brío. Falla, ¿vale? Falla también. No puede hacer gran cosa, la verdad. Y ahora sí, pego. ¡Ahí está! ¡Por especiales! ¡Por especial! ¡Por especial! Tercer Pokémon. Primplut. Primplut. Voy a seguir cambiando a brujo. Bajo la cabeza. Sube la defensa. ¡Anticura! ¡Hostia! Pero escúchame, si hago deseo y después cambio de Pokémon... No es brujo, es otro. No sé si puede cambiarme. No muy eficaz. Julia Dragón. Es de tipo especial, tío. Vale. Vamos a un picanteo, a ver. ¡Ah, toquecito! Vale, no, no, no. Deseo no puedo utilizarlo. Yo pensaba que sí, tío. Monster. Vale. 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 Bien. Toma. Toma. Tiene electricidad estática. Tiene electricidad estática. ¿Cuánto quita? Ah, vale. Joder, está paralizado, tío. Solamente un golpe roca. Necesito... Mimético falla. Otra vez. Falla. Golpe roca falla también. What the fuck? Mimético. Aprende con el perroca. Tarde, ledial. Miloti. Miloti. Voy a cambiar, voy a cambiar. Pimcitas. Te quedan dos Pokémon, ¿eh? ¿Vale, vale, 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 vale. ¡Bájala de ficha! Cosquillas. Eso baja de ataque. Vale, de puta madre. Eso no me ha gustado tanto. Eh... ¿Cuánta pasa? Con atención de baja de defensa, con lo cual va a tocar más fuerte. Para, para, para. ¡Paya! ¡No! ¡Con levitación! ¡No me jodas! ¡Tiene levitación! Voy a cambiar. No me queda de otra. Vamos, caballito. Vale, perfecto. Aso junto. No le hace apenas daño el pulso umbrío. Bua, 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 bua. ¿Surf? No le hace daño el pulso umbrío. No le hace. No me he ganado. ¿Qué pasa? No me he ganado. ¿Verdad? Eh... Me voy a perder igual. Si aguanta el bucle de aire... No. ¡Aaah! ¡Está siendo jodido ese Hermilotic, eh! ¡Fogonazo! ¡Que no afecta, Hermilotic! ¡Que coño te afecta! ¡Que coño te afecta! ¡Movimiento espejo! ¡Has oculto! ¡Venga, va! ¡Nada! ¡No le han pinto! ¡Por favor! ¡Haz triturado! ¡Haz triturado! ¡Haz triturado! ¡Haz triturado! ¡Cago de leche! Voy a tener que utilizar un restauro a todo y no quiero. Y no quiero, chaval. Vale... Vale... ¿Aguantas con triturar? Bien... ¡Tampoco! Tampoco No le afecta el triturar No le afecta el lazo oculto No le afecta el fogonazo No le afecta ¿Qué no le afecta? No le afecta el triturar 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 No, no falles ¿Qué cojones te afecta? ¿Qué cojones te afecta? Te vas a caer por mis huevos Espera Tóxico No afecta, venga Y encima este también Me cago en 10 ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Tampoco te afecta el triturar Tampoco te afecta el triturar Otro restaurador Otro restaurador Otro restaurador Otro restaurador Esto es imposible Necesita, tío Necesita a Warrior Necesita a Warrior, tío Por la barrera Por la barrera Por la barrera El poderoso biotí Es la polla Este Pokémon He perdido ya otra vida Ya he perdido otra vida Las 16 16 17 15 13 12 O sea, 13 12 11, perdón 11 10 9 Y ahora otra vida Si saco otra Es otra vida ¿Qué cojones te afectan? El poderoso biotí No le afecta nada De Dispoké Pues Nada ¿Eh? Le bajan la defensa Bueno Vamos a intentar colocar una avalancha Todo el rato A ver ¿Qué van a hacer? Venga Me baja Me baja ¿Qué? El ataque Encima Me baja El ataque No le afecta Nada No le afecta No le afecta ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Chavalito! Último, Espeon. Bien, bien. Así es como debe ser. ¡Cómo yo estoy mamacilando! ¡Toma, Tóxico! A ver. Yo también sé hacer eso. Sí, sí. Tú, yo te he venerado. O sea, me da igual. A ver, los chorros. No es muy eficaz, pero quita bastante. No me rindo jamás. Tú también harías así, ¿no? No me rindo jamás. Tú también harías así, ¿no? Entonces, si quieres que te haga nada. No te puedo. No me rindo jamás. No te puedo. No lo puedo. No puedo. No te puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Se acabó, pero es extraño, estoy enfadado por perder, de hecho estoy más contento por haber presenciado tu triunfo, no tienes igual. Es realmente fuerte, Ichi, tus Pokémon no has respondido a tu fuerza naturaleza, debes continuar fortaleciéndote con tus Pokémon. Oh, no hemos llegado a tiempo, si no fuera tan lento, profesor Oak. Ah, Ichi, ha pasado mucho tiempo, cada día era más impresionante, tu conquista en la liga ha sido fantástica, tu dedicación, confianza y amor por tus Pokémon lo han conseguido, tus Pokémon también se han estado increíbles, se han preservado porque han creído en ti en tu entrenamiento, felicidades Ichi. Vamos a entrevistar a la persona que ha ganado. Vaya, menudo elboroto, puedes venir conmigo un momento Ichi. Espera, ¿y la entrevista? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vine aquí. Aquí es donde honramos a los campeones de la liga por toda la eternidad, y sus valorosos Pokémon también. Hoy hemos sido testigos de la aparición de un nuevo campeón de la liga, alguien que ha creído y ha sabido confiar en sus Pokémon, alguien que ha logrado el éxito gracias a la perseverancia y la determinación, un nuevo triunfo en la liga conseguido con grandeza. Ichi, voy a registraros a ti y a tus compañeros como campeones. Pues nada, hemos sido campeones de la liga de Giotto, y bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer el recuento, ahora cuando terminemos lo que es el Hall de Fama, el recuento de las vidas, ¿vale? No me he utilizado ningún revivir, entonces lo restaura todos, cada dos restaura todos, dijimos que me quitaba una vida, con lo cual va a bajar la vida drásticamente ahora. y resucitaremos ahora, si es que me lo dan muertos, no lo sé. Bueno, igualmente, aunque me lo den, tengo que utilizar el revivir, sí, porque estos se consideran muertos, entonces sí, son dos Pokémon muertos, y tengo que utilizar dos revivir vidas más, pero me he pasado a la liga. Bueno, yo creo que todo tipo aquí está el máximo. en fin ahora cuando termine lo que es los créditos comentaremos el recuento o yo creo que lo podemos hacer mientras creo que si si me equivoco en algo me corregís a ver, dijimos que cada dos restaura todo son una vida y después cada revivir y restaura todo sería otra vida entonces como tengo que revivir a dos pokémons que se han derrotado para tener el equipo del tirón ya que no tengo ningún revivir ni nada simplemente es la ceniza sagrada vale entonces mi mi opinión es que me quede con los revivir como la ceniza sagrada tiene el efecto y tal pero vamos a bajarnos vidas entonces yo me quitaré un revivir que utilizaré y otro revivir para resucitar creo que se derrotó caballito y nube que recordar fueron dos me recuerdo sí entonces son dos torre y vid dos restaura todo ya va 16 15 14 vidas vale después estaba con 17 y me quedan con 8 restaura todo creo recordar entonces o 7 bueno 16 17 vidas 17 16 15 13 vidas 14 13 16 14 13 12 vidas 12 11 11 11 11 11 vidas creo que es y luego ha 12 19 10 10 vidas y creo que creo que me darían 9 me parece a ver si tengo razón 9 vidas vale si bueno fueron dos vale aunque me lo den todo vale porque me lo dan todo pero fueron dos derrotas así que si en el creo que fueron dos derrotas vale si son tres lo miraré después en el en el vídeo y en el siguiente y en el siguiente capítulo me quitaré otra vida más vale pero yo creo que son dos derrotas entonces contando con eso son dos revivir vale y a ver y dos restaurar todo vale eso haría un total de 14 ¿no? 16, 15, 14 ¿verdad? a ver eso me resucitaría a los dos que he perdido en la liga ¿vale? vale ahí está las 14 y ahora ignorando los dos serían 5, 6, 7 7 ¿no? entonces tendría 17 16, 15 ¿vale? se quedaría así ¿vale? en 13 voy a poner en pantalla para que se vea ¿vale? eso sería con 17 16 15 restaurar todo ¿vale? y ahora 14 13 13 restaurar todo entonces eso perdería otra vida más 12 ¿vale? voy a poner en pantalla para que lo veáis vale eso sería 12 17 16 15 14 13 vale ahora 13 12 11 eso sería otra vida más vale 11 ahora 17 16 15 14 13 12 12 12 11 vale ahora 10 9 eso sería otra vida más vale ahí lo he puesto pantalla y ahora la otra vida como son 9 8 y 7 que es lo que me he quitado las dos restauratoros siguiente antes de quitarme el revivir y el textura todo que funciona como si fuese una vida ¿vale? y me he quitado al principio dos vidas antes entonces sería 9 vale 9 vidas es justo creo yo ¿no? cada dos restaurator todo una vida menos y un revivir y un restaurator todo para revivir al completo ese Pokémon la vida extra con lo cual me he quedado así de 16 vidas a 9 telita con la liga chaval las dos primeras las dos primeros combates arrasando no pasó nada pero luego estos dos últimos han sido increíblemente pero que te cagas y deberíamos haber cortado pero bueno al final no lo hemos pasado en un solo capítulo 53 minutos al final no ha sido una hora perdón no ha sido media hora perdón ha sido un poco más un poco un poco un poco más pero bueno así que eso vamos a tirar los restaurator todos que faltan los cuatro aquí eso es y tenía un restaurator todo os acordáis ¿verdad? al principio iba a la liga antes de comprar entonces con eso es justo y ahora revivir pues yo tengo 14 tengo que resucitar a 14 pokémon yo creo que es mejor que resucite cuando termine la batalla ¿vale? porque esto funciona funciona así ¿vale? cállate chano vale ya está yo creo que los revivis los voy a tener para resucitar a mi equipo porque mi equipo es fuerte entonces yo si necesito un revivir porque vaya a perder la batalla lo utilizo y pierdo una vida pero lógicamente como tengo 9 yo creo es mejor que darme con 9 así que voy a quitar los 4 5 voy a quitar 5 así vale 9 vidas 9 revivirs el restauratorio que llevamos al principio de la liga me he quitado cada 2 restauratodos la vida consecutiva me he quitado cada revivir y cada restauratorio todo una vida y bueno me quedan 9 vidas así que bueno con los 2 pokémon derrotados lo restauratorio que tengo que utilizar y tal yo creo que es bastante justo que sean 9 vidas jugaremos a partir de ahora pues como hemos venido haciendo pero con los 9 revivis que tengo en mi poder y si veo que es necesario seguir jugando el juego con mi equipo porque necesite pasarme los gimnasios con este equipo pues entonces jugaré con mi equipo y jugaré con el revivis que no pues puedo también utilizar otros pokémon es que es lo de la finiza sagrada es por eso simplemente lo que he hecho es quitarme las vidas de los revivis y demás pero las finitas sagradas no es así revives a todo equipo las vidas que son necesarias y punto entonces pues me quedo con las muevevidas ya está en fin no me enrollo más lo dejo por aquí y nada nos vemos en el siguiente capítulo con más si te ha gustado compártelo con tus amigos suscríbete dale like y nos vemos hasta entonces chicos chao chao chau